Acuérdense como hay ahorita, si queda bien, aplaos, decimos aplaos y no hay problema. Alberto, ¿no? Piloto. Empieza tú. Empieza tú. Si estás haciendo, Pato, me toca. Pato, falta una. A ver. Empieza tú. Amiga, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Cómo han dormido tiempos en nuestros corazones? Amiga, aún recuerdo el momento en que soñamos juntas. ¿Qué cosa? Interpretar canción. ¿Te acuerdas de aquella melodía que te cantaste un día? A tu primer, mi amor. Mi amor, fue después de aquel baile energista de mi amor. En que estrenas que un trato era así lindo, pero que nunca te gustó. No me aprendes, no me aprendes, no me queda de mi amor. Amiga ¿Qué tal? ¿Qué tal te va el presente en ti? Si hallaste alguna mente, sé que sí Que llene tus rincones A veces Más como bastante Como he soñado siempre y aún Suegan mis sabores Amiga No hay por qué lamentarse La vida es un contraste De muchas, muchas emociones Es cierto, amiga Es cierto Aunque a veces Tu sueño Yo también Lo sueño Igual En las ansiones Entonces Cantemos con el alma Cantemos como siempre Viviendo En las palabras Cantemos Lo que es la vida misma Lo que es la vida misma Esa es la ficha nuestra Nuestra verdad Amiga 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 Gracias.